Buenas tardes, como bien ya me presentaron, mi nombre es Patricia Zabache, pertenezco a la División de Atención al Usuario Danero de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera de SUNAT. El día de hoy vamos a ver el nuevo procedimiento de restitución de derechos arancelarios más conocido hoy en día como el Drawback Web. Básicamente, lo que corresponde al procedimiento, casi nada ha cambiado en lo que vendría a ser el fondo del mismo, sin embargo, se ha cambiado la forma, tanto de la presentación como respuesta a notificaciones y abonos en cuenta. Anteriormente, el proceso del Drawback, como lo veíamos, es uno de los pocos procedimientos que era netamente físico. A pesar que el procedimiento contemplaba una transmisión previa, sí o sí tenía que haber la presentación física de documentos en la aduana donde nosotros solicitáramos esta restitución. Presentábamos nuestra solicitud con todas nuestras declaraciones que correspondieran de exportación, de importación, facturas de compra de insumos, facturas de servicios que nos hayan prestado, declaraciones juradas. Con todo esto nos íbamos a la aduana y presentábamos nuestros documentos. En ventanilla nos revisaban que la documentación se encuentre completa y nos daban una boleta de recepción indicándonos la fecha probable de entrega del cheque o la nota de crédito. Es así que también nuestros requerimientos, cosas que no estaban conformes o habían inconsistencias, se notificaban a través de la web. Pero la web, ¿qué nos mostraba? Solamente nos mostraba que se encontraba notificado y una explicación general. Para nosotros saber de qué se trataba la notificación, también teníamos que trasladarnos hacia la aduana a recogerla de manera física. Es ahí cuando ya nos encontrábamos notificados. Luego de esto, si teníamos otras observaciones que saltaran a raíz de la subsanación que tuviéramos, nuevamente teníamos que repetir esta operación. Luego de esto se evaluaba la restitución de derechos con la documentación correspondiente y si todo estaba conforme, pasaba devolver mediante nota de crédito cheque. Como hemos visto, cada uno de los pasos solicitaba la presencia del usuario en el recinto de aduanas que le correspondiera, ya sea para presentar, para notificarse o para recoger el documento de la devolución. Entonces se vio por conveniente digitalizar este procedimiento para hacerlo más fácil, menores costos, en un tiempo mucho más rápido y ya con la práctica también hacerlo mucho más fácil, el ingreso de la información. Pero esto ya se logra con la práctica, porque hay algunos que les parece complicadito esto del DROVAC porque lo ven en un entorno diferente. Sin embargo, los que ya han hecho DROVAC, no sé cuántos de ustedes ya han presentado solicitudes de restitución, ya sea como DROVAC web o como DROVAC físico. No sé si alguien ha presentado, puede levantar la mano. ¿Nadie? Ya. Entonces les cuento, ¿no? Algunos de los problemas que hemos tenido para este DROVAC, ¿no? Porque hay que ser sinceros, ¿no? No todo va a ser al 100% todo lindo, ¿no? Siempre se presentan problemas en el proceso de implementación. Muchos de los usuarios llamaron porque decían que no sabían cómo llenar esta solicitud de restitución, a pesar de que se había dado un plazo de pruebas donde podían inscribirse. Pero si nosotros revisamos detenidamente esta solicitud de restitución, vamos a ver que son los mismos campos que se llenaba de manera manual a través de los Excel que utilizaban o de los Word para llenar su información. Es la misma información solamente que se llenaba a través de casilleros y en un entorno gráfico diferente al que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos que queremos abarcar con este DROVAC web que ya se implementó ya en las demás aduanas a partir del 30 de agosto del presente año? Es virtualizar el proceso de procedimiento de restitución de derechos arancelarios, ¿no? Es decir, ir encaminándonos hacia lo que queremos que es una aduana sin papeles, ¿no? Ir eliminando gradualmente el uso de formatos físicos. La evaluación electrónica de solicitudes, del mismo modo toda la información verla en línea para evitar estos traslados incómodos hacia las aduanas operativas. ¿Por qué? Porque normalmente ¿dónde se encuentran las aduanas? Acá en Lima las encontramos en el Callao, que normalmente es lejos de la mayoría de las empresas que se encuentran en Lima. Del mismo modo, en provincias se encuentran alejados de los centros de producción, ¿no? De los centros comerciales o de los centros donde se encuentran las sedes principales de las empresas, ¿no? Entonces, a través de esto, nosotros vamos a ahorrar costos, dinero, incluso el usuario se compromete a sí mismo con el uso de esta herramienta, porque se interesa por conocerla. Porque como es con el uso de la clave SOL, se interesa por ingresar por sí mismo a conocer esta herramienta. Entonces, ¿qué hacemos? También podemos eliminar ciertos sobrecostos en cuanto a contratación de una tercera persona que nos haga la solicitud, el trámite, los traslados, ¿no? Luego tenemos que se implementa un tipo de selección. Este tipo de selección nos habla acerca de que una vez numerada nuestra declaración, todas nuestras solicitudes de restitución, podemos tener una aprobación automática, es decir, que inmediatamente van a pasar a revisar si yo tengo deudas con medidas cautelares y si no tengo, automáticamente me abonan, ¿no? Yo ya estoy listo para el abono de mi dinero de restitución. La otra forma, puedo ser seleccionado a presentación física de documentos. Sin embargo, esta presentación física, ya no vamos a necesitar presentar tanta documentación como la que solíamos presentar cuando lo hacíamos de manera física netamente. Luego tenemos la aplicación de técnicas de riesgo para esta selección aleatoria. El uso inteligente de la información, donde se llevan cuentas corrientes, tanto de facturas, ¿no? Porque en algunas ocasiones podrían presentarse que llevaban su factura, se pasaban por ahí un poco y como que no se llevaba un control adecuado el exportador, ¿no? Y se daba cuenta cuando le notificaban que esa factura ya había alcanzado su límite, ¿no? Sin embargo, acá al ingresar la información ya queda grabada y el sistema te va llevando un tipo de cuenta corriente, ¿no? Te van quedando 10, te van quedando 5, 1. Entonces, si tú pones 2, te dicen, no, solamente te queda 1, ¿no? Luego tenemos la trazabilidad de la solicitud. También a través de este mismo entorno podemos ver en qué estado se encuentra nuestra solicitud. Ya que en el anterior, ¿qué hacíamos? Si nosotros teníamos una transmisión previa, entrábamos por la clave SOL, ¿no? Para ver el estado de la solicitud, ingresábamos por otra ventana diferente. Para ver la notificación, entrábamos por otra ventana también diferente, ¿no? Entonces, eran diferentes lugares dentro de una misma página para yo ver o verificar la trazabilidad de mi solicitud. Sin embargo, con esto ingresamos simplemente con la clave SOL y yo en mi buzón de notificaciones voy a recibir si ha sido aprobado automáticamente, si ha sido seleccionada revisión física, si ya se abonó en cuenta, todo lo voy a recibir vía notificación. Del mismo modo, en ese mismo menú que vamos a tener, vamos a ingresar a solicitud de restitución y vamos a ver el estado también. Si ha sido aprobación automática, del mismo modo, si se encuentra en verificación de cuentas, si ha habido algún problema, si ha sido notificado, si ha sido rechazado, eso lo vamos a ver solamente ingresando con nuestra clave SOL. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A una reducción de tiempos, de costos y de trámites, ¿no? Porque también, ¿qué teníamos? Que el horario para la recepción era reducido. Con la solicitud, con el drawback web, lo que tenemos es que podemos hacer el llenado y la numeración de la solicitud de restitución en cualquier momento del día, siempre y cuando tengamos conexión a internet, contemos con nuestra clave SOL y con la información que vamos a llenar. Nos podemos conectar desde cualquier lugar, ¿no? Desde la oficina, desde la casa, desde una cabina, desde su tablet, ¿no? Se van a poder conectar para ir llenando esta información. Entonces, como todo procedimiento, este tiene una base legal. Esta base legal, el nacimiento de este procedimiento, ¿no? Que nace con el Decreto Supremo 104.95-F, nos pone en manifiesto por primera vez el reglamento de procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios. Ahora, nosotros hemos tenido con respecto a este Decreto Supremo otras normas relacionadas. Sin embargo, el Decreto Supremo 213.2013-EF, nos pone en manifiesto por primera vez que todo trámite de solicitud de restitución, todo trámite de solicitud de drawback, va a ser de manera virtual. Nos habla de un código de cuenta interbancario, de un abono en cuenta, es decir, nos habla por primera vez acerca de la virtualización del proceso. Y nos dice que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2014. Sin embargo, la entrada en vigencia de un procedimiento que no solamente es el cambio del procedimiento, sino también es la implementación de una nueva base informática, requiere de pruebas, ¿no?, por parte de los usuarios, capacitación a los usuarios y capacitación al personal de la misma aduana para que pueda caminar de manera correcta. Es por ello que se publica el Decreto Supremo 319, donde nos prorroga la entrada en vigencia de este drawback web y, adicionalmente a eso, se publica la resolución de superintendencia, la 118-2014, donde ya nos pone en manifiesto el proceso INTA-PG07 en su versión 4, es decir, la nueva versión del drawback, que ahora vamos a conocer como drawback web. Adicionalmente a esto, sale una resolución adjunta, donde nos indica que la entrada va a ser gradual, que la entrada en vigencia de esto va a ser gradual. Entrando en primer lugar, Paita y Arequipa, en una primera etapa, en una segunda etapa, la aduana aérea del Callao, y en una tercera etapa, que fue el 30 de agosto del presente año, las demás aduanas, incluida la aduana marítima del Callao. Es por ello que a partir del 30 de agosto, ya a nivel nacional, es de uso obligatorio esta herramienta, conocida como el drawback web. Ahora, para yo conocer acerca de cómo presentar el drawback, primero tengo que saber qué es lo que significa drawback, qué es una restitución simplificada de derechos arancelarios, a qué me refiero cuando hablo acerca de este procedimiento. Es el procedimiento que permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la devolución de un porcentaje del valor FOB del bien exportado, en razón a que el costo de producción se ha visto incrementado por el pago de los derechos arancelarios, que irá a la importación de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. Como que ahí vemos que el concepto del procedimiento es un poco largo, tenemos que leerlo un par de veces para poder entender de qué se trata. Bueno, si lo vemos de manera simple y fácil, nosotros si compramos en el mercado local, ¿qué hacemos? Pagamos el costo del producto, más envases, embalajes, si es que incluye el transporte interno de las mercancías, más el margen de utilidad, entre otras cosas. Más que, más mis impuestos que van a ser el IGB, que es el impuesto general de las ventas. Pero si nosotros hablamos de una importación de ciertos insumos que se van a incluir en nuestro bien de exportación, vamos a pagar, digamos, lo mismo, pero de manera ya más macro, porque va a ser en el mercado internacional, y cuando llegue acá, ¿qué vamos a pagar? Un ad valorem. Ahí, cuando hablamos del ad valorem, hablamos de los derechos arancelarios que graba la importación. Y adicional, este pago del ad valorem, ¿qué voy a pagar? Voy a pagar mi IGB más IPM, que va a corresponder al 18%, como si estuviera haciendo una compra local. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos que pagamos adicional? ¿Qué es lo que nos incrementa? El pago del ad valorem, ¿no? Que vendrían a ser los derechos arancelarios que graban la importación. Entonces, por este pago que yo estoy haciendo, de impuestos de importación, es que yo me voy a hacer acreedor a la devolución de un porcentaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sistema simplificado de restitución, que va a corresponder a un porcentaje del valor FOB de exportación, independientemente de cuánto haya sido el insumo que nosotros hayamos utilizado. Entonces, en breve, nosotros vemos acá un pequeño flujo, ¿dónde qué vamos a hacer? Vamos a importar unos insumos, acá vemos unas etiquetas, y vamos a pagar el 100% de los derechos arancelarios. ¿No? Vamos a pagar el 100% de los derechos, entiéndase que estos insumos pagan arancel, ¿no? Es decir, su nivel arancelario es diferente de cero. Yo no le estoy aplicando tampoco ningún tratado de libre comercio, ninguna preferencia arancelaria, ninguna rebaja, no entra con otro régimen de suspensión. Paga el 100% de los derechos arancelarios. Entonces, estos insumos son incorporados o consumidos en el bien de exportación, es decir, forman parte del producto que yo voy a mandar hacia el exterior, ¿no? Es por eso que aquí vamos a ver más adelante qué cosas no se van a incluir como insumo. Luego de esto vamos a pasar al proceso de la exportación, ¿no? Exportamos y nuestra devolución va a ser el 5% del valor FOB, independientemente del incoter que nosotros tengamos, ¿no? Si tenemos un incoter hacia abajo, vamos a solicitar hasta donde nosotros hemos pagado. Es decir, si yo tengo un export, yo voy a solicitar hasta export, ¿no? No voy a poder subir hasta FOB porque hay gastos que yo no he asumido. Y si yo tuviera un incoter CIF que es superior al FOB, yo solamente voy a pedir hasta el FOB porque así lo estipula el procedimiento. No voy a poder ir más arriba. Luego de esto, una vez que ya nos aprueban la restitución, se va a abonar en cuenta. Y esta cuenta, ¿qué tipo de cuenta va a ser la que yo desee que me abonen? ¿No? Puede ser de cualquier banco. No, no es necesariamente como otros procedimientos que te piden una cuenta en el Banco de la Nación, no. Acá yo puedo elegir la cuenta que deseo para que me hagan el abono en cuenta de mis restituciones. Luego, ¿quién va a ser el beneficiario? El beneficiario no solamente son exportadores, sino además de ello, deben tener una característica especial. ¿Cuál va a ser su característica especial? Que además de exportadores, deben ser productores. ¿No? Esas son las dos características con las cuales debe contar el exportador. Entonces, en estos tres gráficos vamos a ver los tres momentos que van a pasar. En cada uno de ellos se va a ir generando documentación que me va a ser de utilidad para la presentación de la solicitud. Tenemos un primer momento que es la importación. Hablamos de la importación de los insumos. Es decir, que esos insumos van a ser transformados y van a dar lugar a un nuevo bien. Por eso hablamos de una empresa productora-exportadora. Cuando hablamos de producción, hablamos de que se va a transformar la mercancía y se le va a dar un valor agregado. Entonces, en este primer momento de la importación, hablamos acerca de los insumos. Estos insumos pueden ser importados directamente por el beneficiario. Es decir, yo, exportador, me voy a encargar de hacer la importación de los insumos que van a ir dentro de mi producto. Es decir, yo hago ambas operaciones, tanto la importación de los insumos como la exportación del bien final. Puede ser una importación a través de terceros, denominadas compras locales. Es decir, que un X adicional a mí hace la importación de los insumos cumpliendo con los requisitos de estos insumos para la importación de haber pagado el 100% de los derechos, de no haberse sometido a ningún régimen de perfeccionamiento ni de suspensión de derechos. Es decir, que cumplan con todos los requisitos. Este otro importador trae la mercancía, me la vende a mí en el mercado local, yo la incluyo, la incorporo o consumo dentro de mi bien y luego realizo la exportación. Pero este insumo que me han vendido está en la misma forma y en el mismo estado en el que lo importó. Por ejemplo, yo hago conservas para exportación. Entonces, esta empresa, ¿qué me va a vender? Me vende tapas. Esta empresa importó tapas y me vendió tapas. Entonces, es una compra local de un insumo tal cual. También tenemos otra modalidad por la cual nos puede dar lugar al beneficio, que son las mercancías elaboradas con insumos importados. Es decir, que va a ingresar un insumo que va a dar lugar a un bien, el cual yo voy a adquirir de manera local y que también me puede dar lugar al beneficio siempre y cuando ese insumo que se haya incluido dentro de este bien que yo voy a comprar haya pagado también el 100% de los derechos arancelarios. Y debe cumplir con los demás requisitos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si tomamos nuevamente el tema de la tapa, esta otra empresa, por ejemplo, importa algún polímero o alguna pintura o otro accesorio que le vaya a hacer a la tapa o la parte de adentro de la rosca. Entonces, ¿qué hace? Lo importa para el 100% de los derechos arancelarios y acá lo transforma en una tapa. Digamos que ingresó como una pintura. La pintura especial para los envases de alimentos. Ingresa la pintura. Pade el 100% de sus derechos arancelarios. Él acá pasa un proceso productivo y lo que me vende a mí es una tapa. Que es diferente a lo que ingresó al país. Ingresó una pintura, pero a mí me vendieron una tapa. Pero, sin embargo, esta tapa que tiene, tiene incorporado un bien importado que ha pagado el 100% de los derechos arancelarios y cumple con todos los requisitos. Ahora, de estos tres modalidades que tenemos, en la solicitud de restitución es obligatorio, si yo tengo muchos insumos importados, es necesario declarar todos los insumos importados de las modalidades 1 y 2. La 1, que va a ser importación directa. La 2ª compra local. Y la 3ª solamente va a ser obligatorio si me da lugar al beneficio. Luego vamos a pasar a un proceso de producción que puede estar realizada por el mismo beneficiario o puede ser a través de un encargo de producción. Para ello, este encargo de producción debe tener una factura por el servicio prestado. Ahora, todas las facturas deben cumplir con toda la normatividad vigente acerca de comprobantes de pago. Deben ser específicas estas facturas. Por ejemplo, si me dijeron producción, ya yo no solamente voy a poner en mi factura por encargo de producción, sino qué es lo que yo estoy comprando, qué tipo de servicio. Encargo de producción o encargo de producción, ¿a qué se refiere? Maquila, teñido, cortado, despuntado. ¿Qué tipo de servicio me están brindando y por qué cantidad? ¿A qué cantidad corresponde? Si son pisos de madera, despuntado de 10 metros cuadrados de pisos de madera. O barnizado, pintado, acabado, pulido. Por ejemplo. O empaquetado, embolsado de tal producto. Entonces, debe ser específico. Porque si yo coloco una factura, tanto ya sea para lo del servicio o para lo del insumo, que solamente me va a mostrar un código, ese código puede significar n cosas. Para mí, puede ser este, un LB pueden ser ligas blancas, digamos para espárragos. Para otro puede ser latas barnizadas. Entonces, debe ser específico y debe estar emitida correctamente esta factura. Verifiquen que también en esta etapa o en este procedimiento del drawback web, lo que vamos a hacer es la digitalización de documentos. Por lo tanto, verifiquen que al momento que les emitan los comprobantes de pago sean nítidos, sean claros y que sean de fácil lectura. Escritura, ¿no? Porque si lo escriben así, digamos que es a mano, ¿no? O digamos que es a computadora o a máquina, pero utilizan unas letras especiales, ¿no? Para que se vea más lindo, ¿no? Pero al momento que tú les no se entiende, ¿no? Que un 3 puede pasar por un 9 porque la curvatura del 3 es muy junta a la parte central, ¿no? Que se puede fácilmente confundir al momento que yo lo escaneo. Entonces, tienen que verificar también la elegibilidad de los documentos. Luego tenemos la fase de exportación que va a estar a cargo del mismo beneficiario. Solamente el beneficiario o el exportador puede ser el beneficiario. Este no le puede trasladar el beneficio a otro exportador diferente. Luego hablábamos nosotros que estamos en un sistema simplificado de restitución de derechos arancelarios. Este sistema simplificado, ¿qué nos da? Nos da que nos van a devolver un porcentaje del valor FOB e independientemente a lo que yo haya utilizado de insumo importado, ¿no? Entonces, ¿a cuánto corresponde este porcentaje? Al 5% del valor FOB con el tope del 50% de su costo de producción. Es decir, si a mí me van a restituir 5 mil dólares y mi costo de producción son 8 mil, entonces mi tope van a ser los 4 mil, ¿no? Que va a ser el 50%. Y se entiende por costo de producción los materiales directos utilizados, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos del FOB hablamos acerca de un incoterm, ¿no? Entonces, ¿este qué va a incluir? Incluye los costos de producción, la utilidad, los costos de embalaje, el gasto de transporte interno, gastos de agente, gastos de carga y manipuleo. ¿Qué nos va a excluir? Comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de la exportación. Es decir, acá vemos que el FOB solamente va a incluir ciertos tipos de aspectos, ¿no? Aquellos que nos habla también acerca de las normas de valoración internacionales. Ahora, como les indicaba en un momento anterior, si yo por A o B mi incoterm de venta no es FOB, sino es un XBOR o un SIF, ¿no? Es decir, ya sean incoterm hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Porque cada incoterm nos va a indicar dónde se traslada la responsabilidad y hasta dónde vamos a cubrir los costos nosotros. Entonces, digamos que es hacia abajo un XBOR, un FCA u otro tipo de incoterm, ¿no? Que no contemple estos conceptos que estamos viendo. Nosotros vamos a solicitar hasta donde nosotros hayamos asumido el costo. Si es XBOR, vamos a pedir hasta XBOR, independientemente de que en nuestra declaración de exportación nos piden el valor FOB. ¿No? Pero si yo vendo XBOR, todos los costos de XBOR hacia FOB no los estoy asumiendo yo. Entonces, por lo tanto, yo no puedo pedir por esa porción. Solamente voy a pedir hasta el valor XBOR. Ahora, si yo tengo un valor SIF que es superior al valor FOB, ¿no? Que me va a incluir el FOB más flete más el seguro, yo solamente puedo solicitar hasta el valor FOB. ¿No? Ya no puedo incluir ni el flete ni el seguro dentro de este valor a restituir. Ahora, ¿qué insumos nos dan lugar al beneficio? En general, son casi todos los tipos de insumos siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no? Tenemos materias primas, productos intermedios y partes y piezas. Cuando hablamos acerca de materias primas, hablamos de sustancias, elementos o materias necesarias para obtener un producto, es decir, la parte esencial del producto. Se incluyen dentro de esto las etiquetas, envases, otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado. ¿Qué se incluye? Aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción o sirven para conservar el producto de exportación. Cualquier insumo por el cual yo me quiera acoger, ya sea en la primera, segunda o tercera modalidad, debe de cumplir con los requisitos. Luego tenemos los que son productos intermedios. Son aquellos que han pasado por un proceso productivo, sin embargo, no conforman el bien final y van a formar parte o van a ser consumidos o incorporados dentro del bien de exportación. Y tenemos los que son partes y piezas, ¿no? Lo que vendrían a ser las piezas, que son unidades indivisibles o que su división conlleve a la inutilización de este objeto. Y las partes son un conjunto de piezas, sin embargo, no constituye el bien final de exportación. Ahora, ¿qué características van a tener los insumos que nos van a dar lugar al beneficio? Primero, que deben haber sido nacionalizados habiendo cancelado el íntegro de los derechos arancelarios. Es decir, si mi arancel dice 6%, yo pago el 6%. Si dice 11%, yo pago el 11%. No me voy a acoger a ningún beneficio, ya sea por TLC, digamos, con Estados Unidos, con otros países, no me voy a acoger. Así yo tenga preferencia arancelaria. Yo pago el 100% de los derechos. Ahora, si yo me acojo a algún beneficio, ya sea por un TLC u otro, así yo reintegre o solicito el reintegro de los derechos, pagar lo que he dejado de pagar, de todas maneras, este insumo ya no me va a dar lugar al beneficio. Yo los tengo que pagar desde un principio. No puedo decir, ya me acojo y después, ay no, me quería, quiero utilizar esto para el drawback, pago lo que dejé de pagar en un primer momento. No, yo lo tengo que pagar desde el principio. Porque si no, esa figura no nos va a dar lugar al beneficio. No deben haber sido nacionalizados con exoneración arancelaria, rebaja o franquicia de anero otorgada por acuerdos comerciales internacionales. Lo que les estaba hablando, una de las formas que viene a ser el TLC o los acuerdos comerciales internacionales, donde hay rebajas arancelarias. Así me rebajan un 0.01%, 0.0005%, yo ya me estoy acogiendo un beneficio de ingreso de los insumos. Entonces, este insumo ya no me va a dar lugar al beneficio. Yo tengo que pagar el 100% de los derechos. Entonces, si existe una rebaja arancelaria o franquicia aduanera, yo ya no estoy pagando los derechos o yo estoy dejando de pagar una parte de los derechos. Entonces, este insumo ya no me da lugar al beneficio. No deben haber sido nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercancías en franquicia. Cuando hablamos acerca de mercancías en franquicia, de reposición de mercancías en franquicia, hablamos de otro tipo de régimen, con otro tipo de código también. Ahora, si estas ingresan con reposición de mercancías en franquicia, ¿qué nos da un certificado de reposición? Nos da la facultad de suspender el pago de los derechos por esa mercancía que está ingresando. Entonces, si no hay pago de derechos, no hay lugar al beneficio. Luego tenemos aquellos que no hayan sido nacionalizados con tasa arancelaria cero, cuando estos son los únicos insumos importados. ¿Qué quiere decir? Que mi arancel de aduanas me dice que paga 0%. Por más que yo vaya a la aduana y le diga quiero pagar, no lo puedo hacer, porque el arancel ya me indica que paga cero, bueno, que no paga, ¿no? Porque su arancel es 0%. Entonces, si es el único insumo importado que yo he incorporado o consumido en el bien de exportación, no me va a dar lugar al beneficio. Sin embargo, si yo tuviera este insumo de tasa arancelaria cero y adicionalmente otro que cumpliera con los requisitos, yo sí me voy a poder acoger. Pero igualmente voy a tener que declarar este insumo en tasa cero. No deben corresponder al régimen de admisión y o importación temporal. Cuando hay una admisión o importación temporal, existe también la suspensión del pago de los derechos. Si bien el procedimiento no sale acerca de una garantía para este tipo de regímenes, no hay un abono en efectivo, no quiere decir que el dinero que ha sido depositado, digamos, en las cuentas de SUNAT, entonces no hay un pago de derechos arancelarios, hay una suspensión del pago. Entonces, yo no me voy a poder acoger por estos insumos, a menos que yo los nacionalice antes de su ingreso en producción, no antes de su exportación, no antes de su embarque, antes de su entrada en producción. ¿Qué quiere decir? Primero los nacionalizo y después los uso. No los puedo usar mientras los voy nacionalizando, no los puedo usar y después nacionalizarlos. Es más, no los puedo exportar y después nacionalizarlos, sino primero los nacionalizo y después los uso. Tenemos aquellos nacionalizados con una antigüedad no mayor a 36 meses. Esos 36 meses corren desde la fecha embarque hacia atrás. Ahora, nosotros, si es una importación directa, yo voy a saber cuándo he ingresado y voy a calcular mis 36 meses. Pero si es una compra local, ¿cómo lo calculo? Cuando hay una compra local de insumos, aparte de mi factura que me van a entregar, me van a entregar una declaración jurada. Para compra local de insumos, mi factura siempre tiene que ir acompañada de la declaración jurada. En la declaración jurada vamos a tener el número de la declaración de importación con la cual ingresó. Ahora, en esta declaración de importación nos va a decir la fecha que ingresó. Entre la fecha de ingreso y la fecha de embarque, no deben haber más de 36 meses. ¿Eso qué quiere decir? Si yo compro en el mercado local, mi factura dice 5 de febrero y yo embarqué el 6 de marzo. Ahí yo digo, ahí tengo un mes. No, tengo que ver cuándo ingresó ese insumo. De repente ese insumo, digamos que queremos, estamos embarcando en el mes de marzo del 2014. Yo lo compré en febrero del 2014. Sin embargo, la declaración de importación, cuando veo mi declaración jurada, me dice que eso es de un lote que ingresó en el año 2009. Entonces, yo ya excedí de sobremanera los 36 meses. Entonces, ¿cuál es la fecha que cuenta? La fecha de ingreso al país. Que eso es donde lo vemos en la declaración de importación. Luego tenemos que el valor SIF de los insumos importados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros, por eso les indicaba, cuando yo tengo insumos importados, tengo que declarar todos los insumos para ver si estoy dentro de este rango. Nosotros, al momento que hacemos la nacionalización de los insumos, ¿por qué vamos a tomar el SIF? Porque el SIF es el valor en aduanas que se le da a las mercancías al momento del ingreso. Entonces, vamos a valorar en SIF los insumos que han sido consumidos en el bien de exportación. no quiere decir que si compré un lote de mil, los mil los voy a contabilizar para los 50 de repente que estoy exportando, sino que voy a utilizar o voy a sacar mi costo de manera proporcional a lo que estoy exportando. Finalmente, nos incluyen dentro de los insumos los combustibles u otra fuente energética para generar calor o energía o las las partes, piezas de recambio de las maquinarias utilizadas. ¿Por qué? Por una simple razón. No han sido ni consumidas ni incorporadas dentro del bien de exportación. Hemos dicho que los insumos que sean incorporados o consumidos van a dar lugar al beneficio, pero de repente es un combustible que sin ya, digamos que ese combustible ya sin ese combustible no va a funcionar mi máquina, donde voy a hacer mi producto de exportación. Sin esa pieza no va a funcionar tampoco y no voy a poder exportar nada. Pero al fin y al cabo ni ese combustible ni esa pieza van a ir dentro del producto de exportación. De repente estoy envasando, nuevamente regresamos al mismo ejemplo, estoy envasando conservas, ese combustible no va a ir un poquito dentro de mi conserva para la exportación. Si bien ha sido importante, de repente indispensable para realizarla, pero no va a formar parte del producto de exportación. Por lo tanto, no me da lugar al beneficio. Nuevamente vamos a ver acerca de las modalidades de adquisición que habíamos visto en una lámina anterior. La primera, que son aquellos importados directamente por el beneficiario. Yo, Patricia, me encargo de hacer mi exportación de conservas, mi exportación de chompas y me encargo de hacer la importación de tapas, la importación de hilo, la importación de tela. Yo misma estoy importando mis insumos y estoy exportando mis bienes finales. La segunda, que son importados por terceros de insumos tal cual. Igual, yo voy a exportar mi chompa, mi conserva, mi camisa. Pero yo no me voy a encargar de hacer la importación, sino que le compro, por poner un ejemplo así súper criollo, le digo a mi vecina, ella es importadora, le compro a la vecina el hilo, las tapas, la tela, se la compro a ella en el mercado local, porque está aquí súper cerca y yo sé que ella importa pagando el 100% de los derechos, le compro a la vecina y con eso voy a hacer mi bien de exportación. Y la tercera, que son mercancías elaboradas con insumos importados de proveedores locales. No es lo mismo que hemos visto, la vecina no va, por ejemplo, importa hilo y a mí me vende tela, con esos hilos hace telas y a mí me vende tela, pero ella ¿qué importó? Importó hilo, pasó por un proceso de transformación, de repente de coloración, el hilado, el planchado, el lavado del hilo, de la tela final y me la vende a mí. Entonces, ¿qué ingresó? Ingresó hilo y ¿qué me vendió? Fue tela, entonces una mercancía elaborada con un insumo importado. Ahora, para el drawback web, como les decía, cambió la forma de presentación de la solicitud de restitución de derechos arancelarios denominado drawback web. Entonces, si es un drawback web, ¿qué necesito? ¿Qué nos va a dar la seguridad de que nadie más va a poder alterar mis declaraciones o mis solicitudes? ¿Qué yo voy a ingresar con mi clave sol? ¿No? La clave sol me va a dar la conformidad de que yo, Patricia, con mi clave sol estoy ingresando y solamente yo conozco esa clave. Ahora, de repente, ya soy una empresa más grande, ¿no? Entonces, yo como dueño no me voy a encargar también de hacer la solicitud de restitución, ¿no? Si no tengo personas profesionales encargadas de esto. Entonces, ¿qué hago? De repente, no le quiero dar mi clave principal porque ahí yo tengo declaraciones, pagos, notificaciones, n cosas. ¿Qué hago? Creo un usuario secundario y le doy el perfil para que solamente haga las solicitudes de restitución. Esto lo voy a hacer con una administración de usuarios secundarios. Yo tengo el usuario principal que me da todas las opciones, tanto de tributos internos como aduanas. Sin embargo, yo lo único que quiero es que esta persona que se va a encargar solamente vea la parte de aduanas, nada más. Solamente el portal del operador de comercio exterior, solamente esa opción yo quiero que vea. Entonces, ¿qué hago? Le otorgo una clave secundaria en cuyo perfil solamente pueda visualizar estas opciones. También, ¿qué debo hacer? Debo contar con un código de cuenta interbancaria registrado en el portal de la SUNAR. Eso es lo primerito que tengo que hacer antes de ingresar mi solicitud. Registrar mi código de cuenta interbancaria que puede ser de cualquier banco. Se ingresa y en un máximo de 72 horas el banco lo valida. ¿Qué quiere decir? Que ahí le van a hacer el depósito. Ahora, ojo, tienen que ingresarlo de manera correcta, no se me vayan a equivocar un dígito, dos dígitos, porque de repente por eso escriben la cuenta de otra persona o de otra empresa y esa otra empresa ya no pueden escribir esa cuenta, ¿no? Como ha pasado. Entonces, verifiquen bien antes de darle el OK, verifiquen que todos los numeritos se encuentren correctos y en un máximo de 72 horas le están validando. Una vez que ya el código de cuenta interbancaria inscrito aparezca como válido, yo voy a poder empezar a llenar mis solicitudes de restitución a través de la web. Y, por último, debemos estar inscritos en el RUC, obviamente, para poder tener una clave suelta aunque esté inscrito en el RUC y no tener la condición de no habido. Entonces, ustedes deben verificar su número de RUC, ¿no? De repente, si están en actividad por mucho tiempo, por ahí se les da una, y no han hecho declaraciones, ningún movimiento antes de su nada, digamos que se les da una baja de oficio. Entonces, no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, deben ver también cuando les llegan las notificaciones, que hay una persona que los reciba o un buzón donde se puedan dejar las notificaciones para que no les pongan no habido. Y si tuvieran por A o B cayeran en esa condición, se comunican o se acercan a un centro de servicios que les van a dar las instrucciones para levantar esta condición. ¿Ya? Pero por eso deben estar siempre revisando su clave, su ficha RUC. ¿No? Sobre todo, si tienen constante, ya saben que les llegan notificaciones cada cierto tiempo con respecto a lo que ya hayan pagado, lo que no hayan pagado, sus devoluciones, o tienen por ahí un reclamo, un recurso que hayan interpuesto ante su NAD, que les va a llegar todavía notificación, entonces deben tener a alguien que lo reciba, ¿no? O por lo menos tener de alguna manera comunicarse y certificar que ese es su domicilio. Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos para nuestra solicitud de restitución? El monto a restituir va a ser igual o superior a los 500 dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que mi valor FOB de restitución debe ser de 10 mil dólares a más. Yo voy a solicitar por montos a restituir de 10 mil dólares a más. Ahora, esto no quiere decir que vaya a ser en una sola declaración de exportación, ¿no? Sino que yo puedo juntar una o varias declaraciones en una misma solicitud para yo llegar a este monto. Independientemente de la aduana de salida, ¿no? Porque de repente yo tuve una exportación por Paita, tuve una exportación por Tacna, una por el Callao, una por la Aérea, ¿no? Y de repente cada una es de 2.500. Entonces, independientemente no las voy a poder pedir ninguna de las cuatro, pero si las junto todas a una solicitud de restitución y estoy segura que este va a ser mi valor FOB de restitución, yo tengo los 10.000 que me solicitan como mínimo para solicitar, ¿no? Para que me restituyan como mínimo 500 dólares. ¿Por qué? Porque los 500 dólares van a corresponder al 5% de este valor. Pero eso sí, todas las solicitudes deben cumplir con los requisitos, ¿no? Ya sea de tiempo, de los insumos, características de los insumos, todas deben cumplir. Ahora, deben deben manifestar la voluntad de acogerse. ¿Cómo manifiesto mi voluntad de acogerme? Voy a colocar mi código 13 en mi declaración de exportación. Eso es indispensable. Ahora, nosotros podemos acogernos cualquiera, ya sea la modalidad de exportación que nosotros hayamos elegido. ¿No? Hice una exportación definitiva mayor a 5.000 dólares con mi agente de aduanas y tuve dos momentos, ¿no? La declaración de embarque que es mi 40 y mi 41 que es la regularización de la exportación. En ambas yo debo haber colocado mi código 13. Tengo una exportación simplificada, también puedo llenar mi código 13. Tengo exporta web, también tengo la opción de seleccionar restitución. Tengo exporta fácil, también tengo la opción de colocar que me voy a acoger a una restitución simplificada de derechos arancelarios drawback. ¿No? Entonces, cualquier, sea la modalidad que yo tenga de exportación, yo puedo consignar mi código 13, ¿no? O restitución de derechos para yo hacerme acreedor a este beneficio. ¿No? Y por más que los montos sean pequeñitos, yo los puedo ir juntando y si todos cumplen los requisitos, hacer una sola solicitud de restitución. ¿No? Porque de repente yo digo, pucha, digo, no voy a exportar, ¿no? Pero mi primera exportación va a ser solamente 5 mil dólares y no sé si le va a gustar, no le va a gustar a mi cliente en el extranjero. Y no consigné mi código 13. Y justo llegó el embarque, le encantó, le fascinó, voló como pan caliente mi producto y ya quiere otra exportación del mismo mont, del mismo valor, todo igualito quiere. Entonces, le exporto, ahora me dice que ya eso con eso ya está abastecido para aquí un año, no con lo que quedó, porque el primero fue la entrada y después ya es más lenta la venta, digamos. Dicen, no, ya de aquí ya no tengo hasta para un año. Uy, entonces tú dices, pero era mi único cliente en el extranjero, 5 mil, en el otro no le puse el código 13, entonces ya no me voy a poder hacer el crededor al beneficio. Si yo coloco el código 13 y no lo uso, no hay problema, pero si yo no coloco el código 13 y después quiero acogerme a la solicitud de restitución, no voy a poder. Entonces, nunca se olviden de colocar su código 13. Luego tenemos que las declaraciones de exportación, porque acá me dice edad de exportación. ¿Qué tiene que ver la edad de exportación? Yo tengo plazo para presentar mi solicitud de restitución en un plazo máximo de 180 días hábiles contados a partir de la fecha de embarque. ¿Esto qué quiere decir? Que la fecha de embarque va a ser mi día número 1. ¿Quién lleva la cuenta? El exportador. El exportador lleva la cuenta. Ahora, si yo he trabajado de manera ordenada cada uno de mis pasos, que ha sido mi importación, mi producción con los diferentes abastecimientos de los insumos, y mi exportación, yo ya debo tener todos mis documentos en orden correctos, almacenados, guardados, entonces es más fácil de que yo pueda armar mi solicitud. ¿Y para qué? Para poderlo hacer con tiempo. Porque si yo espero el día 179, y se cayó el sistema de aduanas justo a las 11.59 le iba a mandar y se cayó el sistema de aduanas. ¿Qué hago? Ya no tengo opción, pues ya me pasé y me paso mis 180 días, ya no tengo opción. Entonces, debemos hacerlo con tiempo. Por eso, ¿qué se les recomienda, qué se les sugiere? Que cada uno de los pasos sea de manera ordenada. Si hago mi exportación, a ver, mis documentos de exportación, verificar cuánto plazo tengo para la regularización, tampoco para no excederme en el plazo de regularización para no caer en multa, ahí ya tengo mis documentos de exportación, ya tengo lo primero, con mi código 13. La instrucción es decirle a mi agente código 13, si yo lo lleno a través exporta fácil, exporta web, tengo que colocar mi código 13. Luego paso a mi etapa productiva. En mi etapa de producción, ¿qué tengo que ver? ¿Por qué? ¿Qué me van a preguntar dentro de la solicitud? ¿Cuánto de ese insumo he incorporado en el bien de exportación? Importé un millar de botones y exporté 500 camisas. ¿Cuánto he utilizado? 0.5 de millar. ¿No? Entonces, ahí yo voy armando. Pero en mi camisa no solamente he intervenido eso, ¿no? De repente, también importé tela. ¿Cuánto de tela ha entrado? Ya, esa exportación son de 500 camisas, un metro cada camisa y cada fardo me trae 2000 metros. Entonces, tienen que ir viendo cuáles son sus factores que van a ir interviniendo para que a medida que vayan trabajando, no solamente su producción de exportación, vayan trabajando también los insumos necesarios, es decir, hablando de información necesaria que van a necesitar para presentar su solicitud. Porque si lo hacen todo así, ¿no? Ya importamos, ya lo metimos, ya exportamos y al final nos ponemos recién a armar todo, a ver qué importé, a ver este, esta tela o esta camisa, ya utilicé el botón del proveedor A. Ah, no, pero el proveedor A solamente me vendió la mitad, entonces también tengo el proveedor B. No, pero el proveedor B, no, ese no era, sino era importación directa. Entonces, si ahí recién nos vamos a estar poniendo a armar nuestro cuadrito, entonces es más difícil, ¿no? Como, como decían, sobrecaliente se trabaja, ¿no? Importo mis documentos de importación, lo que corresponde. Hago mi proceso productivo, todo lo que utilicé, cuánto utilicé, de qué lote, de qué importación, de igual, hasta las compras locales las tienen que, no las van a utilizar para la solicitud de restitución, pero les va a servir para lo que es su empresa, ¿no? Todo lo que utilicé en esta exportación, ya exporté, ya mi declaración de embarque, ¿no? Mi 40, mi declaración regularizada, mi 41. Entonces, todo irlo teniendo de manera ordenada para que al final del mismo proceso, casi inmediatamente, yo pueda ir presentando mi solicitud de restitución con tiempo. Entonces, si soy nuevo, de repente por ahí a veces se me escapa una otra cosa o me emociono tanto que por ahí me equivoco en algún dígito que puedo corregir entonces para hacerlo con tiempo porque si lo hago en el día 179 y me modifican en el día 180, me rechazan, llevo el día 181 y ya no puedo presentar otra vez, ¿no? Entonces, si todo lo hacemos con orden, con calma y con tiempo, nos va a salir todo muy bonito y vamos a tener nuestra restitución. Luego, la dan de importación. Habíamos visto que los insumos entre la importación y la fecha de embarque no deben haber más de 36 meses. Luego, el valor SIF de los insumos importados no debe superar el 50% del valor FOB de exportación. Estos insumos o este valor SIF va a corresponder al insumo utilizado en ese producto de exportación. Ahora, las exportaciones de los productos acogidos no deben superar los 20 millones por su partida y por beneficiario no vinculado. Si yo tengo una sola partida que exporto, solamente puedo solicitar restitución hasta los 20 millones por esa subpartida. No quiere decir que mi tope es exportar 20 millones, sino que hasta ese tope va a ser mi valor FOB de restitución por año. Luego, te hice por beneficiario no vinculado. Para ver acerca de las vinculaciones tienen que irse a la ley del impuesto a la renta que nos habla acerca de las empresas vinculadas y que no forme parte de las partidas excluidas. Tenemos que verificar que el producto de exportación no se encuentra dentro de estas partidas. Ahora, como este decreto es un poquito antiguo, tienen que ver las correlaciones de las partidas. Eso es un poco extenso también. Entonces, tienen que ver que no esté dentro de estas partidas para yo poderme acoger al beneficio. Luego, tenemos qué documentos vamos a utilizar. nosotros habíamos dicho que íbamos a simplificar la parte de los documentos, que dijimos que ya no los íbamos a llevar a la aduana. Sin embargo, sí los vamos a adjuntar en nuestra solicitud de drawback web. Ahora, nosotros como aduana ya contamos con la información de sus declaraciones de importación y sus declaraciones de exportación. Entonces, anteriormente presentábamos esos dos documentos, ahora ya no, porque eso ya está en nuestro sistema, en nuestra base de datos. ¿Qué es lo que vamos a adjuntar? Nuestra factura que acredite la compra del insumo o mercancía, la compra local de insumos. Declaración jurada del proveedor local, si compro un insumo de manera local, ¿de qué va a ir acompañado? De mi declaración jurada. ¿No? ¿Aló? A ver, chicos, estamos todos aquí porque los veo un poco callados. Estoy hablando sola hace rato y me da mucha tristeza. Entonces, cuando yo les pregunto, aunque sea, me dicen sí, no, ¿ya? Para saber que todavía están ahí. Entonces, si yo compro de manera local que voy a presentar mi declaración jurada, ¿sí? Sí. Ya. Luego tenemos que si nosotros tenemos producción por encargo, vamos a necesitar nuestra factura que acredite el servicio prestado. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo... Si yo... Ya, para lo que son servicios, nosotros contemplamos dos documentos válidos. Ya sea la factura o el recibo por honorarios. Cualquiera de los dos. Pero de todas maneras, debe existir un documento. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos producción, este... Compra, importación directa y producción propia, ¿qué documento vamos a presentar? Ninguno, ¿no? Si nosotros tenemos compra local y producción propia, ¿qué vamos a presentar? Factura de los insumos declaración jurada. Si nosotros tenemos importación directa y producción por encargo, ¿qué vamos a presentar? Solo la factura de servicio. Si yo tengo ambos, compra local y producción por encargo, presento los tres. Es decir, todos estos documentos yo los voy a anexar en caso corresponda. Ahora, el trámite de la solicitud, ¿qué tenemos? Que tiene carácter de declaración jurada. ¿Y cómo certificamos esto? Porque el ingreso para el llenado de esta solicitud va a ser previamente con la validación de su clave SOL. ¿No? Entonces, esta va a estar constituida por tres secciones. La primera sección, que son los datos generales, tipo y lugar de producción y empresas vinculadas. La sección dos, que son los datos del producto exportado o lo que nosotros antes llamábamos el cuadro insumo producto. ¿No? Antes, lo que llenábamos en nuestro cuadro insumo producto, lo vamos a llenar en esta sección dos. Porque, como vemos acá, vamos a incorporar en esta sección los datos de la exportación, los insumos importados incorporados, el encargo de producción y la deducción. Y tenemos la sección tres, que son los archivos de la documentación que sustentan la información registrada en la solicitud. Estos archivos deben contar con unas características especiales. Deben estar en formato TIFF, deben exceder un mega, deben estar en blanco y negro. resolución horizontal vertical 300 dpi. Y para ello, sí les recomiendo, o les sugiero, que si no tienen un escáner que directamente desarroje la figura con estas características, vean un asistente de escáner para que puedan transformar las imágenes con estas características, para que las puedan anexar. ya, entonces tenemos blanco y negro, 300 por 300 dpi, TIFF, tiene que ser una imagen en extensión TIFF, y en blanco y negro. Y cómo vamos a ver que nuestra imagen cumpla con todas estas características, una vez que ya la hemos escaneado, le damos clic derecho, en detalles vamos a verificar que diga resolución horizontal, resolución vertical, 300, profundidad en bits, 1 y modo compresión sí, ¿no? Tienen que ver cualquier tipo de modo compresión, pero debe estar en modo compresión la imagen. Cuando hablamos de modo compresión, no hablamos de que el TIFF lo vamos a cipiar, ¿no? Que es una forma, o el 7-zip, o en zip, o WinRAR, ¿no? Eso no quiere decir. Quiere decir que el mismo, la compresión se va a referir acerca de la resolución del color, que eso lo van a ver en las mismas opciones del escáner. Que hay una parte donde te habla acerca de la compresión. Entonces, en resumen, el trámite de la solicitud, ¿cómo va? Ingresamos con nuestra clave SOL, ingresamos lo primero que registramos nuestro código de cuenta interbancario. Si nuestro código de cuenta interbancario no está registrado, no vamos a poder llenar nuestra solicitud. Luego de eso, vamos a registrar nuestros datos y numeramos nuestra solicitud. Una vez que ya hemos, como dice acá, digitalizado los documentos, los subimos y con la información que hemos llenado, numeramos nuestra solicitud. Ahora, habíamos visto que esto nos va a mandar un tipo de selección. Puede ser una aprobación automática, que de frente nos va a pasar a la gestión de deuda con medida cautelar, o puede pasar por revisión documentaria donde yo voy a presentar, ahí sí, de manera física, me tengo que acercar a la aduana, presentar mis documentos. Estos documentos, una vez que se presentan, se les entrega un especialista. Este especialista revisa si se encuentra conforme, si hay alguna inconformidad, les va a notificar vía electrónica. Y la subsanación también va a ser vía electrónica. Yo voy a recibir a mi buzón solo la notificación donde me va a dar las indicaciones de qué es lo que está, lo que no concuerda, lo que no han encontrado conformidad, de repente, al momento que ha escaneado, solamente ha escaneado la mitad de la factura, o la digitalización, no se pueden apreciar bien los números, o de repente ha ingresado mala fecha de la factura, alguno de los errores que tenga subsanales. O si yo incumpliera con los requisitos, me van a indicar también vía notificación que ha sido rechazada, no es mi solicitud. Entonces, una vez que yo ya paso la revisión documentaria, si todo está conforme, también voy a pasar a gestión de deuda con medida cautelar. Si no tengo deuda, se abona en la cuenta del exportador, en la cuenta que han registrado previamente. Si tengo deuda, se emite un cheque a favor de los UNAM o la entidad con la que se tiene la medida cautelar. Como ven acá, también eliminamos el tema del cheque y la nota de crédito, y también el tema de las cartas poder, porque a veces el representante legal no podía acercarse, tenía que mandar a otra persona con una carta poder, entonces eso demandaba también tiempo, si no estaba el representante legal para que firme, ya no voy día, voy mañana, el contador lo ahorcan. Entonces, ahora ya se hace el abono directamente en la cuenta del exportador. Ahora, el plazo y la selección de la solicitud. La solicitud es aprobada dentro del plazo de cinco días habiles, computados a partir de cuándo. Si es aprobación automática, a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la solicitud. Si es presentación física de documentos, a partir de la fecha de presentación de la documentación sustentatoria, dependiendo qué tipo de aprobación tenga. Ahora, dentro de este plazo, la SUNAT autoriza al Banco de la Nación para el abono de la cuenta del beneficiario o emite y entrega el cheque no negocial por una deuda a cargo del beneficiario que haya sido objeto de medida cautelar. Ahora, si la revisión documentaria, si yo soy seleccionado a revisión física, ¿qué tengo? Tengo dos días hábiles computados a partir del día siguiente de la numeración para presentar mis documentos. ¿Qué voy a presentar? ¿Qué voy a presentar sí o sí? Mi solicitud impresa del sistema porque una vez que yo numere voy a ingresar a revisar mi solicitud y puedo imprimir mi formato. Presento mi formato acompañado de los documentos que correspondan. Fotocopia de la factura de compra local en caso tenga compra local. Si tengo compra local aparte de la factura que tengo, mi declaración jurada. Si me corresponde, también presento la fotocopia de la factura de servicio prestado y otra documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas en caso esté vinculando o desvinculando alguna empresa. ¿No? Como ven, lo que sí o sí se presenta es la solicitud la sección 1 y 2. Lo demás es en caso les corresponda. Ahora tenemos acerca de los rechazos. Como se implementó este sistema virtual aparte de lo que vendría a ser los errores de transcripción o cálculo entre la información transmitida y el documento digitalizado de la solicitud, tenemos que también se considera como subsanable la digitalización incompleta o elegible omisión de la digitalización, presentación de documentación que sustente la información transmitida de la solicitud, la omisión total o parcial de registro de la solicitud y la omisión de sello firma en la documentación presentada. Entonces nosotros tenemos que verificar bien la información que ingresamos porque si por ejemplo yo ingreso salud, si yo por ejemplo ingreso una solicitud con una fecha errada y me da aprobación automática, eso quiere decir que nadie la vio y yo en la siguiente me toca documentaria y ahí como era documentaria ahí sí revisé. Entonces revisé y me doy cuenta que ingresé mal la factura, la fecha de la factura, un número y la factura se me fue un cero. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que solicitar que me rectifiquen ese campo. Porque si no ese error se va a ir arrastrando, arrastrando y ya en la presentación física ahí sí se van a dar cuenta. Es más, de repente todo me salió producción automática en la fiscalización se van a dar cuenta. En algún momento alguien se va a dar cuenta. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que estamos ingresando. También tenemos una opción de carga masiva para aquellos que tengan gran cantidad de solicitudes tanto de importación como de exportación declaraciones de importación, exportación, facturas, que es gran cantidad de información. También tenemos la opción de carga masiva para que todo eso lo pongan en un solo archivo y lo suban. Ahora, ¿qué consideramos como rechazos no subsanables? Los que incumplan los requisitos establecidos en el reglamento. que los insumos excedan el plazo, que hayamos visto alguno de los insumos haya ingresado con admisión temporal, se hayan cancelado los tributos también una vez que haya ingresado en producción. Entonces todo eso se va a ir viendo que incumplan los requisitos establecidos en el reglamento. Y los rechazos que no fueron absueltos dentro del plazo legal concedido por aduanas. ¿Cuánto tiempo nos dan para subsanar? Dos días hábiles. ¿Por qué? Porque la subsanación también es vía electrónica y solamente procede sobre la serie de la DAN registrada en la solicitud con la información referente a esa misma serie y la serie puede ser eliminada de corresponder, pero no se pueden agregar. El tipo de subsanación puede ser electrónica, que es lo más común, o documentaria en caso por A o B hay un documento que por más que lo digitalicen no se puede visualizar, tienen la ocasión de presentarse ante la aduana para indicarles acerca de ese documento, por ejemplo. Luego, acerca del abono o la emisión del cheque. Una vez que la solicitud se encuentra aprobada, se verifica que hay deuda, si existe deuda. Si existe, se emite el cheque a favor del asunado o de la entidad que está solicitando la medida cautelar, si no, se abona en la cuenta registrada. El tipo de cambio es el de la fecha de aprobación del abono, fecha de la aprobación de la solicitud. En la fecha de la aprobación de la solicitud con ese tipo de cambios que se le va a abonar, no va a ser el tipo de cambio del día del abono. Luego también tenemos la opción de rectificación electrónica transmitiendo el valor FOB del importe restituido en caso sea para menos. Si es para más, yo voy a tener, si hay alguna modificación en mi declaración de exportación, ¿qué es lo primero que debo hacer? Primero debo acercarme al área encargada del régimen, que es el área de exportaciones para solicitar cualquier cambio que yo vaya a hacer en mi declaración de exportación. Ya sean valores, ya sean descripciones, partidas arancelarias, etcétera. Ahora, una vez que esto ya está listo, yo recién voy a poder hacer mis cambios en lo que vendría a ser la solicitud de drawback. Pero si es para menos, el monto si es para menos, yo puedo ir avanzando con este trámite, pero sí o sí debo solicitar la rectificación ante el área que le corresponde. Entonces, ingreso al nuevo valor del FOB y se debe devolver previamente el importe que resulte indebidamente restituido y cancelar la multa de corresponder. Para eso, yo también me voy a comunicar con el área de recaudación y ellos me van a indicar, dependiendo de la casuística que se haya presentado, cuánto es lo que tengo que restituir, más intereses y si me corresponde una multa. Si es que me corresponde una multa, dependiendo qué es, por qué yo, por qué me hayan restituido de manera indebida. Eso ya lo evalúa esa área. Luego tenemos los casos especiales que son aquellos insumos para el caso de los ceticos. Por ejemplo, si el cetico importe insumos y él produce, él va a ser el exportador y va a ser el beneficiario. Entonces, el beneficiario se va a encontrar en el cetico. En caso el cetico importe el bien y lo exporte hacia otro país, los hacer beneficiario se va a encontrar en el resto del territorio nacional. Ya no se va a encontrar el beneficiario y ya no va a ser el del cetico. ¿Qué atributos tenemos del drawback web? La numeración electrónica de solicitudes que lo pueden hacer las 24 horas del día siempre y cuando tengan una conexión a internet. Ahora deben verificar que tenga una correcta configuración de lo que vendría a ser. En el explorador que funciona de mejor manera es en el internet de Explorer 8 o superior. También tenemos el Mozilla 3 o superior o el Google Chrome en una versión similar. Tenemos que verificar eso. Si por A o B no se me presenta alguna casilla tengo una visualización diferente en la que muestran las páginas de internet en sus manuales quiere decir que de repente necesita cambiar a modo de compatibilidad, de repente la resolución no es la que está solicitando entonces voy a verificar eso para que me parezca el formulario de manera completa y correcta. Las validaciones de información y control de cuentas corrientes en línea acerca de los insumos utilizados de las importaciones y de las exportaciones, digitalización de documentos asociados, la rectificación electrónica de solicitudes y las notificaciones también a través de este medio electrónico y la respuesta a través de este medio electrónico. Luego tenemos el sistema de gestión de riesgo que es el que selecciona de manera aleatoria si la aprobación es automática o si hay presentación física de documentos. Los abonos electrónicos en la cuenta del exportador una vez que se encuentra aprobado ya pasa a manos del Banco de la Nación la autorización para los abonos en las cuentas registradas. Si yo por AOV quiero cambiar mi código de cuenta interbancario debo hacerlo con tiempo para que no haya un cruce de información porque si yo hago el cambio de código de cuenta interbancaria en medio de un proceso o se detiene el proceso o se abona la primera cuenta o el abono puede quedar estancado en algún momento. Entonces hay que ver eso con tiempo. Si yo preveo que voy a cambiar el código de cuenta interbancaria primero lo hago espero que salga como válido y luego inicio un nuevo procedimiento de restitución. Ahora nosotros para el caso de lo que vendría a ser estas solicitudes de restitución como hemos visto es un poco extenso entonces ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un manual de usuario donde les voy a explicar paso a paso casilla, casilla cómo es lo que tienen que llenar y de acuerdo a su casuística ustedes también tienen que ver qué es lo que van a llenar. Entonces tenemos acá ingresamos a a Sunat www.sunat.gov.pe ingresamos luego tenemos nuestro casillero de aduaneros nos vamos acá donde dice operatividad aduanera le damos un clic bajamos hasta despacho acá vemos que dice despacho y acá donde dice restitución de derechos droga le damos un clic y nos va a mandar al manual del usuario el manual del usuario nos va a dar acerca de las generalidades cómo ingresar cómo vamos a ingresar ingresamos con nuestra clave sol a Sunat operaciones en línea y nos vamos a ir a donde dice portal del operador de comercio exterior ahí vamos a ingresar al SDA que es el sistema de despacho aduanero a DROVAC y nos vamos a ir hasta la opción que dice solicitud de restitución con eso ya estamos ingresando una vez que ingresamos vamos a tener esta pantalla esta pantalla con un con un menú acá al lado izquierdo que lo podemos ocultar esto es lo que nos va a aparecer una nueva solicitud o en caso yo tenga notificaciones para subsanar solicitudes donde me van a aparecer acá donde dice solicitudes pendientes de subsanar aquí me van a aparecer luego de eso yo voy a si quiero hacer una nueva presiono nueva o si no puedo hacer una nueva solicitud ingresar información salgo y en otro momento puedo continuar acá donde dicen solicitudes pendientes de enviar me van a poder almacenar hasta 5 solicitudes preliminares entonces vamos a ingresar a una nueva solicitud y esto es lo primero que nos va a aparecer los datos generales en datos generales vamos a seleccionar nuestra aduana de presentación también esto por favor tengan cuidado y no vayan a seleccionar una aduana que se encuentre muy lejos como ya pasó con algunos usuarios que están acá en Lima y me seleccionan aduana de Paita y después están en problemas para la presentación física de documentos entonces vemos acá a qué aduana vamos a presentar si bien es electrónica nosotros tenemos que seleccionar acá una aduana en caso me salga presentación física de documentos ingresamos luego acá en el valor FOB sujeto a restitución se va a llenar de manera automática como vayamos llenando los datos de exportación y de los insumos incorporados si yo tengo empresas vinculadas puedo agregarlas en caso no aparezcan acá o puedo excluirlas en caso alguna deje de ser vinculada o por A o B se haya vinculado por error y en documentos adjuntos yo voy a colocar los documentos que indiquen el porqué de la de de que voy a agregar o el porqué voy a excluir a esta empresa vinculada pero en condiciones de la solicitud voy a colocar el monto de deducir por comisiones y otro gasto deducible concepto de oro en caso corresponda si no lo dejo en cero luego tenemos que el valor SIF de los insumos importados supera el 50% del valor FOB del producto exportado no si le doy sí quiere decir que no estoy cumpliendo uno de los requisitos has hecho uso de regímenes temporales de perfeccionamientos así como de franquicias o de aneles especiales o exoneraciones de rebajas arancelarias si es no le colocamos no si le colocamos sí se entiende que yo qué es lo que tengo tengo un insumo de segunda modalidad el cual voy a deducir porque si es de primera modalidad ya no estoy apto para la solicitud de restitución y si es de tercera modalidad lo puedo tratar como mercancía nacional luego tenemos acá el tipo de producción tenemos producción propia por encargo si es producción propia le damos un check le damos agregar y seleccionamos el local esto de acá va a seleccionar de acuerdo a lo que se encuentra inscrito en la ficha RUC igual si yo tengo producción por encargo le voy a dar producción por encargo le voy a dar agregar voy a colocar el número de RUC y en el número de RUC de esta empresa persona debe aparecer el lugar donde realizar la producción luego de esto vamos a ingresar a la segunda parte que va a ser los datos de exportación e insumos incorporados a ver esto de acá esto de acá vamos a tener tres partes uno que son las declaraciones de exportación dos que son los documentos de producción y tres que son los insumos y las deducciones como les decía esto es como llenar el cuadro insumo producto pero en partes ¿no? ¿por qué? primero voy a ingresar mi declaración de exportación le voy a dar un clic en agregar voy a ingresar mi aduana mi año mi número de declaración y voy a seleccionar mi serie de exportación ahí me va a aparecer el FOB de la declaración de exportación me va a aparecer el saldo que tengo y el FOB restituir que es editable en caso yo tenga deducciones voy a modificarlo ya con el monto deducido y me va a indicar y me va a preguntar si es que encargo la producción de la serie o no si es sí voy a ingresar documentos de producción si es no no ingreso documentos de producción eso ya depende de que si tengo o no tengo producción por encaro y del mismo modo una vez que yo ya ingresé esta serie acá me va a aparecer una línea la voy a seleccionar y se van a activar los botones documentos de producción y modalidad de incorporación de los insumos cuando se activa esto yo puedo ir ingresando los insumos en las diferentes modalidades o la deducción de corresponder acá tenemos el ejemplo que es lo que vamos a ingresar la aduana el año el régimen el número la serie la seleccionamos y se llena de manera automática todos estos casilleros el editable es el FVA restituir por serie que yo lo voy a modificar si es que tengo deducciones se encarga la producción de la serie sí o no si corresponde una vez que yo ya ingresé la serie de exportación le voy a dar un clic que se va a negrear este círculo y se me van a activar las opciones de documento de producción y de los insumos ahora en los documentos de producción me van a preguntar qué tipo de documento es si es factura o si es recibo por honorario vamos a ingresar el RUC el número de documento fecha del documento el item va a corresponder al número que tenga en la factura no al item de exportación no al item del insumo sino al item que me figura en la factura si mi factura no me viene numerada como 1 en cargo de producción de la serie 1 2 en cargo de producción de la serie tal si no viene número nosotros le vamos a colocar un número entonces de manera correlativa 1, 2, 3 dependiendo cuántas tengan en la factura y eso es lo que van a ingresar acá la cantidad total de esa línea es decir de ese encargo por producción si tengo varios cada uno es un item diferente y la cantidad utilizada en la serie la unidad de medida y vamos a colocar la descripción del servicio tal cual indica mi factura luego también vamos a ingresar las modalidades modalidad 1 que vamos a ingresar los datos de la declaración de importación la cantidad neta utilizada nuestros excedentes y acá me va a ir mostrando la cantidad de insumo disponible del mismo modo en la modalidad 2 vamos a ingresar como es una compra local que vamos a ingresar los datos de la factura el total y el consumido el excedente con y sin valor comercial y la cantidad neta utilizada en la serie entonces esto también con que lo vamos a complementar con la declaración de importación que figura en nuestra declaración jurada la modalidad 3 va a ser similar a esta que vamos a ingresar los datos de la factura y los datos de la declaración de importación si una factura corresponde a más de una importación yo tengo la opción de agregar varias y la última que son la deducción de insumos que vamos a colocar de acuerdo a la factura una vez que llenamos esto y todo está conforme vamos a pasar a los documentos que es la tercera pestaña antes de eso les había dicho que hay una opción de carga masiva esta opción de carga masiva que nos da la opción de seleccionar un archivo que se viene de manera automática lo que son series de exportación documentos de producción y los insumos para eso deben seguir ciertos parámetros para poder irlo cargando acá por ejemplo tenemos en los datos de exportación que son los datos que vamos a necesitar los documentos de producción y la incorporación de insumos y deducción luego de esto vamos a pasar a lo que son documentos donde vamos a seleccionar nuestro archivo con las características que ya hemos indicado vamos a crear un archivo por cada documento existente si tengo tres facturas de compra de insumos ¿cuántos documentos tengo? tengo tres facturas mas sus declaraciones juradas entonces para cada uno de ellos yo voy a crear un archivo no los puedo juntar todos en un solo archivo sino para cada uno factura 1 factura 2 factura 3 vamos tres archivos declaración jurada 1 declaración jurada 2 declaración jurada 3 son tres archivos mas entonces por cada uno de esos documentos vamos a crear un archivo y le vamos a juntar y le vamos a dar numerar una vez que le damos numerar nos va a salir de manera inmediata que su solicitud de restitución ha sido numerada con número tal les va a dar el número de solicitud y ustedes pueden ir en ese momento al buzón de notificaciones y verificar que les haya llegado el mensaje indicándoles si ha sido aprobación automática o si hay revisión documentaria o también pueden ingresar a la opción de consulta donde van a ingresar el número de la solicitud que se ha generado y también van a verificar si hice por abono quiere decir que ha sido aprobación automática si no va a decir revisión documentaria entonces ustedes si es revisión documentaria tienen dos días a partir del día siguiente de la numeración dos días hábiles para presentar sus documentos si no se les rechaza pero tienen la opción de volverlo a presentar que se ha generado que se ha generado Gracias.